¡Hola! Nuevo video, una vez más tenemos un video sobre el Piquem del Major. Como siempre, desde que empecé a hacer estos videos, apuntamos a tener la medalla de plata que claramente es totalmente superior en todo sentido a la de Diamante, así que nos fue perfecto la etapa anterior y vamos a seguir de la misma forma. Bueno, al final la primera etapa no sale como esperábamos. Envocamos Clone Nine, Fulia y Eternal Fire, creo. Koi era una opción que podríamos haber puesto, pero bueno, no se puso. Heroic Arriba también se podría haber elegido, la verdad que no me esperaba que Pain, Imperial, The Mongols y Static pasaran por encima de Gamer Legion, SAW, Apex. Ense afuera, la verdad, me sorprendió bastante. Skins Monkey, cambia tus skins por unos más lindos de manera fácil y rápida. Elegí lo que querés cambiar, busca los skins que te gustan y listo, eso es todo. Incluso si lo que querés no se puede tradear instantáneamente, lo podés reservar para asegurarte que es tuyo. Usando el código RGB tienen un bonus de hasta 5 dólares en su primer trade y se les agrega un 5% extra a todos sus depósitos para tener un total de 35%. Si eso no era todo, tienen sorteos diarios, semanales y mensuales que están abiertos para todos sin restricciones. Así que vayan a usar Skins Monkey ya mismo. Así que nada, tenemos la medalla de plata simplemente porque ya cargué unos picks acá solamente para que me la den. Con simplemente poner todos los picks en la siguiente etapa y invocar dos más de todo lo que queda, ya llegás a la de oro. Así que si no llegamos a la de oro y me quedo en la de plata, le tengo que mandar mensaje al soporte de Steam para que me la aburren porque no quiero la medalla de plata en mi inventario. Con la de oro me conformo, pero llegamos a quedar en la de plata y se complica, la cosa se complica. Así que bueno, vamos a hacer los picks y vamos a ver que sale. Cosas a tener en cuenta, como los picks anteriores. Los primeros partidos son muy importantes. Si quieren poner los equipos del 3 a 0 y el 0 a 3, muy importante que miren los primeros partidos porque pueden definir mucho. Por ejemplo, el 3 a 0 tenés básicamente los que están acá arriba, cualquiera de ellos, te diría que es Clone 9 y Heroic también. Pero hay que tener en cuenta que el primer partido, por ejemplo, es Face Heroic, Spirit Clone 9. Claramente no podés poner Face y Heroic que en el 3 a 0 los dos juntos porque eso no va a funcionar. Así que tengan en cuenta los primeros partidos, como les dije en la fase anterior. Por ejemplo, tienen Complexity y Pain si los quieren poner en el 0 a 3. Tampoco lo pongan porque uno de los dos va a ganar. Es muy importante tener en cuenta los primeros partidos. Después, más adelante acá no sabemos quién se va a cruzar con quién, pero los primeros están asegurados, así que usen esa información que tienen. Yo creo que me voy a quedar con Face en el primer lugar y al lado voy a poner a Vitality. No se cruzan entre ninguno de los dos, por lo menos en la primera parte. Así que me parecen los picks, que están bastante bien. Ahora, los picks para el 0 a 3. Este es un poquito más complicado. Le diría que pondría a The Mongols así de una. No dudaría en poner The Mongols ahí abajo. El problema es el segundo pick. Estoy entre Pain, Exotic y el problema con el resto, por ejemplo, no sé, Mouse, ponele. No sabemos cómo van a jugar. No sabemos cómo vienen jugando en el Major porque recién ahora entran en esta etapa. Creo que es un poquito de desventaja que tienen los equipos que no vienen jugando. Pero bueno, es imposible para decir cómo van a jugar. Capaz que Spirit juega muy mal y termina 0 a 3. No lo sabemos, no hay forma de saberlo. Así que yo igualmente voy a ir por Pain en esta etapa. Creo que de los equipos que quedan pondría a Pain o Exotic. Furia, por ejemplo, no viene jugando bien, pero clasificaron en todos los B3 bastante bien, la verdad. Y simplemente no los pongo por el hecho de ser Furia y que tienen experiencia y juegan bien bajo presión, ponele. Así que nada, The Mongols y Pain son la opción. La otra opción era poner Exotic y Pain, pero creo que The Mongols está por abajo de Exotic. Y además de eso, Pain juega contra Complexity el primer partido, que me parece que es bastante peleado. Y lo mismo que dije con lo anterior, si miran los partidos, si toda la primera etapa de partidos se da como se supone que se va a dar, que es muy difícil que pase, pero si llega a pasar, se cruzan Exotic y Pain en la segunda etapa, que bueno, nos arruinaría uno de los dos picks. Así que bueno, voy a dejar Pain y voy a dejar a The Mongols. Va a ser complicado. Lo mismo que dije la vez anterior, el 0-3 siempre fue complicado desde el pick-up anterior y ahora es igual de complicado. Espero invocar por lo menos uno. Con invocar uno de esos dos me quedo conforme. Y ahora lo único que queda es la parte del 3 a 1 y el 3 a 2. Acá sí ya no importan mucho los cruces. Intentar predecir todo es imposible. Así que voy a poner los equipos que me parece que van a pasar. Y la verdad creo que voy a ir con lo menos arriesgado. Navi, Virtus Pro, G2, Spirit, Cloud9 y Heroic. Claramente no voy a invocar todos estos porque sería muy difícil. Pero a ver, la verdad que de los cuatro de acá abajo no pondría ninguno o ponerle que pondría a Eternal Fire solamente. Y Complexity no viene jugando mal, pero es Complexity. Siento que depende mucho de Leash. Así que no los voy a poner tampoco. Mouse la verdad no es mala opción. Me parece muy buena opción. El problema es, ¿a qué equipo sacas para poner a Mouse o a Complexity o a Eternal Fire? ¿A Virtus Pro? Cloud9. Un partido que vi que no jugaron muy bien, pero igualmente lo ganaron y salieron 3 a 0. Así que no los puedo sacar, la verdad. Ya me gustaría poner a estos dos equipos y a Eternal Fire también. Los tres de acá abajo no, pero a Eternal Fire, Complexity y Mouse los podría poner sin ningún problema. Pero ¿a qué saco? No hay opción para sacar. Así que creo que estos van a ser mis picks. Ya que no llegamos a la medalla de diamante, o por lo menos yo no llego, no me voy a molestar mucho si pierdo esa parte porque obviamente tengo chances de invocar las siguientes. Pero bueno, me gustaría invocarlo no solamente para la medalla, sino para que ustedes tengan un video de alguien que invoca algo, porque mi historial es cuestionable, se podría decir. Pero bueno, hice lo mejor que podía hacer. En esto la verdad que pasaron muchas sorpresas. Legacy casi clasificando, casi, casi. Imperial y Furia clasificando y Pain también nos dieron un slot más para el RMR siguiente. Y lo mismo Legacy perdiendo le dio un slot más a Asia, así que eso está bueno. Pero nada, hay que ver qué pasa. Espero invocarle. Ya a la medalla de diamante no voy a llegar, pero me gustaría tenerla de oro porque es el mínimo que espero llegar en la medalla de oro. Porque realmente es bastante fácil. O sea, con invocar dos etapas de las cinco que hay ya es suficiente. Invocar los cuartos de final creo que es la parte más fácil de todas, porque ya sabéis los equipos que van a clasificar y es simplemente invocar dos partidos de cuatro. Semifinal y final ya se complica un poco porque si erras los cuartos de final quedas medio condicionado para la siguiente parte. Pero bueno, los cuartos de final creo que nunca en todos los pick-ems que he jugado le he errado. Realmente le erras algún partido, pero dos de cuatro tenés que invocarle porque ya sabés cómo vienen jugando todos, ya sabés contra quién jugaron, tenés bastante información de todos los equipos. Hay que ver qué pasa. Estos van a ser mis picks. Dudo, la verdad, que cambie alguno esta vez. Ah, en el anterior, después del video, como sacaron a nueve pandas y pusieron a Gamer Legion, saqué a Imperial y los puse a ellos. Claramente al final terminó siendo una mala decisión, pero no hubiera hecho la diferencia porque igualmente me faltaba un pick más. Ahí sí, me hubiera enojado mucho si perdía toda esta parte de los pick-ems solamente por haber cambiado a Imperia por Gamer Legion. Me lo merecía por no confiar en Zack, la verdad. Pero bueno, no terminó siendo el caso. Así que estos van a ser mis picks. Espero que se den bien. Tengo miedo con los tres a cero. Tengo miedo con Donk de Spirit que venga y los carga a tiro todos, así que lo podría poner acá arriba, pero nada, voy a confiar más en la experiencia de los jugadores que en Donk. G2 también podría ir arriba. Pero bueno, a ver, estás poniendo G2 y reemplazando a Face o a Vitality. Todas las opciones están buenas. Así que bueno, estos van a ser mis picks. Espero que les sirva. Hagan su modificación si quieren, cópienlo si quieren. Si lo copian y pierden, pueden putearme, no pasa nada. Para eso estoy. Los veo en la siguiente etapa. Les menciono rapidito tema stickers. Aparentemente lo que pasó, que los stickers están atrasados, es porque Valve decidió ir al Major, o sea, una persona de Valve fue al Major y le pidió a todos los jugadores que escriban su firma a mano en un papel para después ponerla en el juego. Hubieron varios casos que jugadores mandaron firmas hechas con diseñador. No solamente eso, porque eso nunca estuvo en las reglas. O sea, siempre estuvo en las reglas que no se podía hacer, pero Valve nunca dijo, bueno, vamos a hacer que esta regla funcione y que se cumpla. Tipo, ya hubieron firmas de diseñadores muchas veces. Pero el problema fue que varios jugadores, o por lo menos uno confirmado, mandó firmas hechas con fuentes, tipo fuentes de internet sacadas, que claramente no se pueden usar porque son para usar sin fines comerciales. Así que Valve se enojó y fue al Major a pedir las firmas hechas a mano. Tendrían que haberlo hecho antes en el RMR porque ya sabían que iba a pasar algo como esto, porque ha pasado siempre, literalmente siempre. Pero bueno, Valve siendo Valve atrasó todo. Así que espero ver las firmas de todos los equipos. Me pondría muy triste que no haya firmas de COI o de Lean Vision ni nada de esto. Me voy a enojar mucho si nos ponen firmas de todos los equipos. Pero bueno, hasta ahora siguen atrasadas, no tenemos firmas todavía. Las firmas que ya tenemos en el juego, que ya les mostré en un video anterior, no están confirmadas todavía claramente y menos ahora que se sabe eso que hizo Valve. Así que nada, les quería mencionar tema stickers rapidito, que todavía no se sabe nada. En cuanto se sepa les voy a hacer un video. Pero bueno, por ahora están atrasadas. Valve está pidiendo las firmas a mano y puede ser que las cambien. Espero que les sirva el video. Copien los picks si quieren, modifiquenlo si quieren. Les recomiendo que si no quieren copiar mis picks y quieren usar el botón de llenar al azar, tienen exactamente las mismas chances de ganar que copiar los míos porque la verdad que mis picks se caen a pedazos y el botón de azar no está tan mal al final de todo porque siempre perdemos los picks. Pero bueno, espero que les sirva el video. Suscríbanse y los veo en el siguiente. Bye!